Hola soldado, quiero que preste mucha atención y me digas qué tienen en común estos tres jugadores. Primero, tenemos a Juan, que le gusta jugar de Pyro. Luego, tenemos a Pedro, que le encanta jugar de Sniper. Y por último, tenemos a Diego, que le encanta tauntear. Ahora, quiero que me digas qué tienen en común el Juan, el Pedro y el Diego. Si todavía no te has percatado, pues bueno. Bueno, el Juan tiene el Maul, el Pedro tiene el AWP Hand y el Diego tiene la Rumblade. ¿Y qué tienen en común estas tres armas? Es que solo se pueden obtener crafteándolas. Ahora, lo más probable es que te pregunten cómo se craftean. Pues bueno, déjate explico. Para fabricar el AWP, vamos a necesitar un Clash Token del Sniper. Luego, vamos a agregar un Slow Token Primario. Y por último, vamos a agregar una chatarra. Con todo esto listo, tenemos una entre siete posibilidades de que nos salga. Así que solo dependerá de nuestra suerte. ¡Oh! Para el Rumblade es casi lo mismo. Solo que cambia la clase. En este caso, vas a necesitar un Clash Token del Scout junto a un Slot Token de Melee más una chatarra. Y aquí, las posibilidades van a ser un poco bajas, ya que el Scout cuenta con 14 armas de cuerpo a cuerpo. Así que lo único que hay que tener acá es bastante suerte. ¡Oh! ¡A la primera! Y así, como pueden ver, también se pueden craftear muchas otras armas exclusivas. Como por ejemplo, el Maul. 17 de cada uno de estos dos, más o menos, para ver qué nos sale. Así que veamos. ¡Al fin! ¡Al fin! Pero si les soy honesto, hubieron varias veces que me salieron cosas que no tenía planeado. No, por favor. ¡Oh! Ok. Así que, esperemos que no vaya bien. La idea es que sea... ¡Ah! ¿Qué? Mira, no es lo que buscaba, pero me sirve. Me sirve. Creo que el más difícil es el Maul. Ya van como 20 intentos y todavía nada. ¡Un jamón! ¿Por qué? ¿Por qué bajamos, loco? Pero dejando las bromas de lado, creo que tuve bastante suerte para ser la primera vez. ¡Buena! ¡Buena! Ya mira, entonces, ahora nos debería faltar el... Deberíamos craftear los Apocofis. Entonces, veamos el que nos sale. Ya ahí... Obviamente no. Ya... A ver... ¡Buena! ¡Buena, loco! ¡Al fin! Oye, y me tomó súper poco. ¡Buena! ¡A la primera! ¡Loco! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Genial! Ahora... ¿Cuál me faltaría? El... El Wangaprik. 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 Esa. ¡No! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Bueno, eso sería entonces. Ahora, si tú quieres intentar craftear alguna de estas armas, te dejaré en la descripción del video dos links donde salen los ítems que deberás usar. Ahora, la pregunta básica. ¿Yo puedo hacer dinero con esto? ¿Es recomendable? Pues déjame decirte que no, Wangaprik. Es una paja comprar más de 20 tipos de armas para craftear los tokens. Cosa que te puede costar menos de 2 chatarras. Así que te diría que no, no es recomendable. Pero si tienes bastante refinados y querías apostar tu suerte, te diría que sí, lo hagas. Ahora, hay que tener en mente de que puedes comprar cualquiera de estas armas por menos de 4 refinados. Así que diría que lo más recomendable sería ir a una página y comprar el arma directamente. Por último, me gustaría agradecerle con toda el alma al señor Rumpelstilkin, ya que gracias a él, le puedes sacar lo prohibido a este soldio. Y al señor Jesus de Nazaret, ya que gracias a él, el juego cada día es más balanceado. Dios mío. I want to look pretty good.